Wow, sí, Dios, amor, this is baby cookie, you know, no, no, yeah Muchas veces te busqué, por rincones y calles, y no te encontré A tu celular llamé, y no me contestaste Y ahora quieres volver, no No volveré a caer en tu trampa, no, 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 no Aunque se me parte el alma Búscate un nuevo amor, que te quiera como yo Porque mi corazón de ti ya te olvidó Duele, sé que duele, sé que duele Pero así soy yo Ahora estarás sin mí por la vida, y sé que te duele perder Me disparaste fríamente la herida, que yo no supe ni qué hacer Después de que había encontrado aquel amor, que tanto había esperado Pero contigo fue un fracaso y ya no quiero volver Duele, sé que duele, sé que duele, demasiado amor Duele, sé que duele, pero así soy yo Olvídame, olvídame, que no soy para ti No, 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 no Solo quiero que sepas que yo Buscaré un nuevo amor Que sea mejor que tú Que me quiera y me adore Porque duele, sé que duele, sé que duele Demasiado amor Duele, sé que duele, sé que duele, pero así soy yo Adiós